Así lo dijo. Y vamos a partir de enero a construirle a Choroní su estadio, su estadio y devolverle el estadio a Choroní y devolverle unas tremendas áreas para que comience a verse Choroní, más allá de Venezuela, comience a verse como un sitio de interés mundial que de nuevo retorne el turismo internacional a este pueblo que significa también o conlleva también el desarrollo económico de toda esta zona norte-costera de Aragua. Así lo dijo.